¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de la triste realidad que padece en su momento famosa y popular Lolita Ayala, que tenía uno de los noticieros más vistos de Televisa con una trayectoria pues bastante larga y que ahora, bueno, pues está padeciendo de todo, ¿no? Parece que no le está yendo bien económicamente, está vendiendo saludos para poder sobrevivir. También se habla de que tiene algo así como Alzheimer, pierde la memoria. También por ahí creo que había tenido un problema de salud muy fuerte que la tuvo en el hospital y por si fuera poco, su hijo pues la llega a golpear, ¿no? Con lo fuerte y que se escucha eso, pero parece que está pasando bastante mal y es que su hijo estará padeciendo de graves trastornos psicológicos que lo estarán llevando a hacerle eso a su mamá. Entonces, pues es una realidad bastante fea la que está viviendo y ella también enferma y lidiando con otra persona así, pues la verdad es que muy lamentable, muy, muy lamentable. Vamos a ver, primero que todo, la señora, bueno, pues desde muy joven, ha enfrentado muchas situaciones traumáticas como, por ejemplo, el que haya presenciado el hecho de que su mamá, pues se haya deshecho de su papá, así de manera tan fea. Dolores Allá, la nieto, la emblemática periodista, vivió un terrible suceso familiar a los 10, solamente a los 10 pasó eso, dice, con 5 décadas de experiencia en el periodismo y al frente de distintos espacios noticiosos. Lolita Ayala fue sacada del aire hace algunos años y pues supuestamente para darle nuevos aires a los conductores de noticias, para darles nueva imagen a todos, pero no han sido tampoco la solución. Dice, aunque tiene algunos años fuera de la pantalla, su nombre completo ha seguido presente en la memoria de los mexicanos. Bueno, aquí habla acerca un poco de su presente. Dice, además, aprovechó el momento para lanzar una línea de playeras con su imagen, con lo que su persona se convirtió en ícono de moda y estilo. Y bueno, tuvo suerte de que mucha gente comprara las playeras que vemos aquí, sí, que ha mandado a hacer. Y luego, dice, siendo apenas una joven de 10, presentó el momento en que su madre se deshizo de su padre, al parecer accionando un equipo táctico. Esto fue debido a un arranque de celos. Según la revista La Madre, se deshizo de su esposo, quien era médico cirujano, maestro de la Academia de Medicina y creador del primer banco en México, Banco de Sangre. Lolita contó a la publicación que el evento no tuvo mayores repercusiones en su salud mental, pero obviamente lo sufrió mucho al grado de que a la fecha es un trágico recuerdo en su vida. Pero bueno, pues ahí está. Luego, ya de manera más reciente, se hablaba de que quizá estaría pasando problemas económicos debido a que reapareció vendiendo saludos para poder sobrevivir. Y dice, no es nuevo que artistas, periodistas, influencers y hasta Santa Claus tengan abierta la plataforma para que ordenes tus saludos. Y de hecho, cada vez se vuelve más viral. En esta ocasión fue Lolita Ayala quien confesó tener la plataforma lista para compartirla y dar videos personalizados a todos sus seguidores y pues obviamente sacar algo de dinero, ¿no? Las plataformas digitales hoy en día han ayudado a muchos de los artistas para poder sobrevivir. Y con Lolita Ayala no es la excepción. Y ya ha dado a conocer su línea de ropa, la cual está ya en la venta. Y dice aquí, los saludos de la periodista están en 40 dólares. Imagínense, si ustedes quieren un saludo a Lolita Ayala, pues desembolsan 800 pesos aproximadamente. Y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero eso no es todo. También estaría perdiendo la memoria. Esto según una amiga cercana a la periodista, quien comentó las complicaciones de salud que ha estado teniendo a raíz de que la despidieron de Televisa. Esto pues la ha tenido en la depresión, ya que pues se dedicaba en cuerpo y alma a lo que fue su trabajo durante varias décadas. Y bueno, pues esto es lo que le preguntan. Dice, no muy bien, su salud se ha habido armada, primero por el accidente en helicóptero que sufrió en el 2015, cuando se dañó seriamente la columna, pero sobre todo desde la caída que sufrió el año pasado en su casa, pues se fracturó la articulación del fémur y la cadera. Esto ha hecho que ya utilice bastón. También parece que utiliza oxígeno. Sí, lo estuvo utilizando ahora menos que antes, pero todo eso más por los problemas propios de la edad y la amnesia postraumática que se ha ido acrecentando ha provocado que no esté al 100%. Ella tiene un grupo con varias mujeres que en su momento formaron parte de Televisa y ahí es donde les cuenta que ha estado deprimida. Luego dice, me preocupa mucho la pérdida de memoria a corto plazo, pues se olvida pláticas, cosas que iba a hacer o lo que hizo hace cinco minutos. Se siente mal al respecto porque los doctores le dicen que es propio de la edad y se irá acrecentando con el tiempo, así que es inevitable. Así es, ella siempre fue una mujer muy activa y quiere seguir activa. Dice que es muy triste llegar a la tercera edad con esas complicaciones. Está tomando medicamentos, hace ejercicio para mantenerse todavía ocupada y mejorar el tema de la memoria. Luego dice, fue a partir del golpe de la caída, pero ahora también por la edad y podría derivar en una demencia senil. Y obviamente eso no le agrada aunado a otras situaciones delicadas que vive de manera personal y que solo unos cuantos sabemos. Luego dice, ¿a qué otras situaciones delicadas? Y habla de lo de Televisa. Luego ya entra con el tema también de su hijo. Le preguntan, ¿su hijo también le está ayudando? Su hijo Aníbal está tristemente atravesando por una situación difícil. Lolita nos ha contado que la tiene muy mortificada la situación de salud de su hijo y mira que no es joven. Él es su hijo mayor, tiene 42. Lo tuvo con su segundo esposo, Aníbal Silva, pero no está bien. A ella no le gusta hablar sobre cosas de su vida normal o personal, pero desde hace años su hijo es tratado por trastornos psicológicos y de comportamiento. Aníbal es muy desapegado de su familia. Ha tenido problemas de conducta y de ira muy fuertes. No sabe controlar sus emociones. Hasta con sus exparejas ha salido mal y eso es algo que atormenta mucha Lolita. Luego dice, esto no es reciente, esto lo sufre desde años atrás. Lolita nos ha contado que su hija se enoja mucho por esa situación. No se le hace justo que su madre tenga que lidiar con los problemas de Aníbal o que su hijo tiene eventos como salirse de casa y desaparecer por días. Dice que a veces huye a lugares como las montañas y se aleja de todo y no saber nada de él la pone sumamente mal. Habla de que sí, que le han tratado de atender y demás. Y luego dice, incluso su hija se enoja mucho por esta situación. No se le hace justo que su madre se mortifique de esta manera por esos problemas que le da su hijo. Pero obviamente no va a dejar de preocuparse ya que, pues como toda madre, siempre, siempre le van a preocuparse por los hijos. Y luego dice, Lolita ha mencionado que su hijo ha llegado a golpearla. No sabemos si de manera psicológica o física, porque a ella le da pena hablar del tema, pero sabemos que su hijo no lo hace con intención de lastimarla, simplemente no puede controlar su ansiedad y lo hace, pues, de manera involuntaria, pero de todas maneras, qué mal, ¿no? Y bueno, pues, esta es la triste realidad en la que hoy se encuentra Lolita Ayala, que llegó a ser, como les digo, una de las personas, pues, más importantes de las noticias del periodismo en Televisa y que hoy esté metida en una situación tan difícil, tan complicada y prácticamente se le cerró el mundo desde que Televisa la despidió buscando renovar la imagen, pero la realidad es que no ha funcionado. Por ahí metieron a Denise Merker, que, pues, tampoco es joven, si eso es lo que buscaban, la despidieron, despidieron a López Óriga para meter a Denise Merker, pues, no ha salido, no ha sabido cómo llevar a cabo por buen puerto el noticiero. Luego sacaron a Lorete Mola, que fue lo mejor que pudieron haber hecho, pero tampoco ha significado una mejora, porque metieron en su lugar a Daniel Iturbide, que fue la que inventó el tema de filosofía cuando el sismo del 2017. Luego por ahí también tienen a Paula Rojas, que no, no la ha hecho tampoco, no tiene personalidad. Luego sacaron a Adela Micha, también otra grande decisión, pero, pues, igual los que ponen en su lugar, pues, no tienen ese carisma, no tienen esa chispa, no tienen esa, pues, esa trayectoria tampoco que se requiere. Entonces, pues, sí le están batallando bastante, pero, bueno, pues, tristemente, él ahorita ya la tiene que sufrir, las inclemencias de su hijo, lidiar con las enfermedades propias y aparte las de su hijo. Entonces, esperemos que mejore de salud, que esté de mejor manera, que, pues, logre salir adelante, pero mientras tanto, llega al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no se da libres.